en el vídeo anterior conocimos un poco de la trayectoria de el pionero mexicano abel y barro si quieren conocer más de él regresen al episodio anterior ya que para ver este episodio tendrán que ver el primero los podemos un contexto simplemente nos presentó su carro que es el carro legendario más de rx8 que fue el más rápido en el mundo y aparte nos dejó subirnos en él en esta ocasión estaremos conociendo más de sus autos el carro de uso diario y el famosísimo r100 porque no me cuentas de tu daily driver mira este es mi rx2 y cuando yo primero agarre un mazda eso lo que lo que agarre un rx2 este no es el primero pero este tengo con él como casi 30 años y estaba todo súper original hasta que fui a un programa de netflix y me lo chocaron básicamente yo lo que quería era un carro que tú lo miraras y se mirara bien inocente bien normal pero que estuviera bien potente para si salía a la calle ir a pasear a un car meet o algo así poderle ganar a los lamborghinis a las motos y eso y si la realidad es que corre demasiado se siente se siente hasta más duro que uno de mis carros de carreras y para el peso y el caballaje que tiene pues si arremanga bien fuerte básicamente lo que tiene es un 2 rotor Corian 85 este motor originalmente iba a ser para mi segundo carro de carreras antes de que lo hice 3 rotor esta tecnología de este motor y la del rx8 tienen el porte el motor es idéntico idénticos oeste a como 45 44 libras con ese turbo pone 840 la goma pero 840 también es un friego y en el cuarto de mía más o menos no lo quiero para cuarto de mía tengo esto y no lo quiero joder no lo quiero romper no quiero hacer nada porque para tener un carro para cuarto de mía tienes que tenerlo arreglado para eso como ahorita si yo trato de arrancar duro nomás patina en las llantas como si tuvieran agua y por eso lo tengo con se llama boost by gear o libras porque en cada cambio él mete diferentes libras por ejemplo en primera sólo mete 12 libras porque si le meto más se vuelve loco en segunda meto como 20 ya en tercera le meto como 30 32 y ya en cuarta si le meto de 40 para arriba su cuarta quinta y sexta si le pisara en quinta y sexta tuviera 40 libras pero es la única manera de poderlo controlar que sin hombre que sin con tienes tienes un carácter chingón volvemos a aquel ese es una reliquia es algo siento que de alguna manera tienen que estar en un museo carnal porque es una leyenda del carro junto pues contigo obviamente y tienes tu daily driver clean limpiecito bonito por donde tú lo veas está limpio carla debe jalar como mitote de rancho carnal lo puedes prender si puta wey que elegancia esta madre loco es que elegancia que elegancia de mople de sonido pues los motores rotativos me están empezando a gustar bastante déjenme les digo eso los rotativos el importo me está llenando un chingo el ojo y el oído es que lo escucha a la percepción wey no mames wey no mames wey no mames wey quien es este vato carnal no 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 carnal tú andas en un nivel cabrón la neta hijo de tu chingada madre wey este aparte de bonito lo haces que suene por allá por allá y si le puse esto me hace que tiene dos mofles porque no lo quería que hiciera mucho escándalo por la policía no creo que no hace escándalo pero se escucha bien elegante se escucha fino elegante elegante y luego como no hace tanto escándalo atrás estoy escuchando que luce no hace mucho el turbo responde muy bien son de los borg warner el efr eso básicamente haz de cuenta que tengo un supercharger eso no se tal a medio pedal o cuarto de pelada le hace las 20 15 libras lo que sea carga de voz y no tiene nada de algo bien de la algo bien carga bien rápido que chingón que chingón la neta carnal carnal vamos para adentro rapidito para que me enseñes poquito de tus cosas ok racita pues este es el interior del taller como pueden ver tiene tiene de todo este es carro es de 8 este carro el de arriba 6 cilindros carros 6 cilindros hace rato me comentó que este es carro de que era de su papá lo compró antes de que naciera él su papá y miren aquí está en su taller trabajando poquito por allá hay unos mazdas rx 7 wey o sea miren ese trasero miren ese pinche trasero miren este otro trasero mi carnal aquí tiene un chingo de mazdas como pueden ver y escucharon es experto en motores rotativos quizás algunos de ustedes no conozcan mucho de los rotativos pero este es un motor rotativo este es de cuatro rotores tiene 1 2 3 4 yo no sé nada pero tengo estudia poquito en youtube para no para no venir a ciegas no pero bueno ese es un motor rotativo parece como si fuera una transmisión está interesante este rollo si si dale gas acá tiene otro de tres rotores o sea si quieren venir a armarse algo chingón de motores rotativos no duden en venir con abel estos carros están aquí por el momento tiene otro taller también pero abel es experto en motores rotativos ya lo vieron él armó este carro él armó este carro desde cero el motor y llegó a ser el import el campeón mundial de los motores rotativos solo bueno con patrocinio de la mazda si no me equivoco pero raza jalense con este amigo si tienen su motor rotativo que quiere hacer trabajado vengan con él no sé cuánto cobre pero lo que cobre les va a dejar un jalezón mientras haya dinero va a ser un jalezón otro carro que les quiero enseñar de él de aquí es este no me manches wey es que cuánta perfección qué tranza qué rollo guasen así de perfecto es este carro miren el tapizado de adentro abre como si fuera de agencia checan el tapizado no más falta y sirvan los controles para bajar el vidrio está chingoncísimo este carro pero hay más verdad sí ok qué se viene y hay otro carrito también aquí que tenemos no sé si lo miraste que es algo que estamos preparando un V8 para llevarlo al trazadero en octubre y que va a ser uno de los carros que va a estar yendo allá a completar a cada evento racita ya escucharon vamos a grabar un carro que se está preparando para el trozadero 2023 en octubre vamos a ir a ver el R100 a otro taller y vamos a enseñarlo ahorita también en otro video algo que se cocina para el trozadero algo que va hacia el trozadero a correr acompáñenme racita racita ya estamos acá en el en el otro taller chequense todos los carros que hay por acá algo bien algo bien ese es tuyo también verdad ajá es uno de tus babies sí ese sí este carro hay varios videos de él en youtube yo lo he watchado de la neta que está algo bien algo bien pero bueno ahorita no venimos a hablar de ni uno de estos venimos a hablar de este de este este carro de aquí a ver a ver según yo tengo entendido que este carro en sus tiempos también fue uno de los campeones si este carro a un punto llegó a ser el importado más rápido del mundo y el Mazda más rápido del mundo y el Mazda fíjense los datos que sabe este carro fue el más rápido de todos los imports en el mundo en el mundo en que año más o menos sabes como en noventa y siete noventa y seis noventa y siete ok tirando que tiempos en esos entonces en ese tiempo corría ocho ceros ocho ceros ocho ceros en el cuarto de mía ocho cero cuarto de mía en el noventa y siete hombre viejo en esos entonces los carros corrían doce segundos once y era la gente pensaba que iban ajá hay una cosa más de este carro es el de la foto es el que estuvo en el museo sí este es el único y o sea el primero y el único importado que Wally Parks el fundador de la NHRA metió al NHRA museo y el carro ahí estuvo varios años estuvo varios años varios años ahí ajá y tuvimos a ellos ellos tuvieron una como un evento hicieron así un evento cuando lo introducieron y lo metimos ahí y fue como un party que tuvieron ahí en el museo que chingón por eso racita estoy yo aquí porque los carros que tiene Abel y Abel tienen historia no cualquier historia ya se puede decir que son leyenda en muchos aspectos este carro es un carro de verdad no tiene nada de fibra y de vidrio todo es de fierro hasta incluyendo sus defensas cromadas y todo lo único son los vidrios pues de plexiglas pero este este es un carro que realmente lo hicimos a un chasis nomás que ahorita lo tengo desarmado porque él está haciendo unos upgrades para ponernos a alistar para empezar a correr este este es el que quiere correr este vamos a empezar a correr primero ah ya se fue eso ya es mi nueva meta sueño de arreglarlo ponerlo a correr e ir a Hermosillo a correr en la pista allá en México ya está dicho racita eh ya está dicho racita vamos a vamos a dejarle a la gente aquí de tarea comenten y denle like a este video para que se anime todavía más a Belibarra e ir a correr a Hermosillo lo que me queda claro ya estos carros si corrieron en la NHRA fueron campeones si NHRA tenía una serie que era solo para importados verdad que eran handles había diferentes categorías verdad este y el RX8 cargaron en la categoría más rápida que era Pro-Import así se llamaba y a la misma vez los carros más rápidos que calificaban íbamos y corríamos en dos eventos nacionales con los carros normales de NHRA una de los lugares eran Texas y la otra era en Topeka Kansas aparte de que teníamos nuestra serie también los invitaban y íbamos a correr los imports en los eventos nacionales algo bien por ahí me comentaste también que me mandaste una foto se las voy a dejar aquí en la foto era este carro o era el otro carro no era este era este donde corriste después de John Force si ajá ajá si aquí en Pomona en HRM pidió que fuera a hacer pases de exhibición porque era cuando los imports estaban empezando a agarrar fuego y vayan entonces me dijeron hey por qué no los traes a hacer unos pases de exhibición y a mi me te llegó o sea los dieron los pases de exhibición tantito luego luego corriendo los funny cars John Force y me acuerdo que yo cuando acabé de dar el pase oí un escándalo y le dije a los machos ay que fue ese ruido que se oyó y dijo no era toda la fanaticada gritando porque la gente aquí nunca había visto un carrito así de chiquito ahí parece que ese día corrí 8-1, 8-10, 8-11 algo bien y luego me fui bien williado te voy a dar una foto de una revisa te voy a enseñar en el primer pase porque yo nunca había corrido en pista bien preparada en el primer arrancón que di se levantó como 8 pies así de alto en primera y segunda tuvimos que ir para atrás al taller y ponerle como 90 libras en frente para que ya no se lo levantara a la bestia algo bien pues a ver creo que ya hay bastante información de tus carros de tu vida no pienso hacer un podcast más adelante racita esta persona me inspiró a hacer ese podcast porque créanme tiene bastante historia que necesita ser contada es difícil captar todo y brindárselos todos en un solo video prefiero hacerlo en un podcast y no nomás con él con mucha gente entonces esté preparado para eso porque se viene el podcast racita aquí me despido en el taller de abel abel muchas gracias gracias por la invitación gracias por todo por la atención neta que hemos andado dando la vuelta bien a toda mano bien a gusto pero bueno racita gracias por todo gracias por llegar hasta esta parte del video gracias por mirar todo y los vemos pronto es todo racita no olviden darle like suscribir y compartan estamos pendientes ánimo racita saludazos 環azos es saludo varse atención experiencia Gracias por ver el video.